¡Papá, buen provecho, Pá! ¿Qué? Te amo. I love you. Dime, Kika. ¿Juntos a comer mejor? ¿Juntos a comer, muchachos? ¿Juntos a comer? ¿Juntos a comer? Guineo, fueco, yuca, un loco, ensalada, aguacate. ¿Qué más hay? Aguacate, no, búscame uno. ¡Papá,attene también! ¡Srr, múu! Muevete, muevete Vete Vete ¿Cómo viste ya? ¿Y qué esperas? Esperando a los muchachos ¿Y si no llegan? ¿No llegan? ¿Pero no vuelan? ¿Pero no vuelan? ¡Yablos, huele! ¡Yablos! ¡Muy la muestra, huele tú! Ahí es ¿Viste la foto? ¿Pero? ¡Muy la muestra! ¡Muy la muestra! ¡Muy la muestra! ¡Muy la muestra!